La propaganda en postes de luz, edificios públicos, puentes peatonales y vehiculares, entre otros, dañan la imagen urbana, por lo que el Bando Municipal Bicentenario de Ecatepec 2010 restringe el uso de estos espacios para colocar sin permiso materiales de difusión. Da mal aspecto a las calles y creo que se está bien, es un buen término que están haciendo, pero deberían de hacerlo en todos lados porque la verdad toda esta basura que generan ni siquiera la recogen ellos mismos. El gobierno de Ecatepec tiene la facultad de permitir que se coloque este tipo de materiales, pero con la obligación de retirarlo en un lapso no mayor de 15 días. El Bando Municipal contempla restos hasta por 36 horas para las personas que sean sorprendidas colocando propaganda sin autorización. Se vería más limpia la ciudad, porque por lo regular los postes siempre están sucios, con propaganda de todo tipo. Se ve muy mal la ciudad, se ve muy sucia, no se le da mala impresión. Deberían hacer algo, pero para que limpiaran después, si van a poner propaganda, quitarla. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, formará cuadrillas que elaborarán los siete días de la semana para detectar a quienes estén incurriendo en esta práctica, que se realiza principalmente por las madrugadas y los fines de semana.